¿Qué es la agricultura? Yo soy agricultora desde mis antepasados con mucho orgullo, he luchado mucho por mis tierras para llegar a tener un terreno para darle una vida y un futuro mejor a mis hijos. Y desde el día 28 pues muchas familias fueron desalojadas, incluso mi hija es una de las afectadas del cuadrante de la Fica 3. Y así en efecto el día 28 nos empezaron a desalojar a nuestros amigos, compañeros, hermanos, incluso nunca nos llegó ninguna notificación de desalojo. El desalojo se dio así como por arte de magia. De hecho el día 28 que fue desalojada a Finca 3 el cuadrante, un cuadrante que no tiene nada que ver con Finca Changuina. Está totalmente en el plano que un compañero y yo fuimos a la municipalidad y Alberto Col, que es el alcalde, nos facilitó ese plano. En efecto el cuadrante de Finca 3 no está incluido en Finca Changuina y sin embargo así ejecutaron el desalojo. Y la notificación que pasaron dando fueron dos horas antes del desalojo y verbalmente. Nunca demostraron ningún documento haciendo constar que el desalojo era legal. Ese desalojo vino corruptamente de arriba. Y al señor presidente, como lo he dicho muchas veces en declaraciones, pues después de que anduvo aquí necesitado buscando los votos de los campesinos, ahora nos da la apuñalada por la espalda. Muchas gracias señor presidente por tenernos viviendo en la calle. Eso no se vale. Pero en fin, ya y como usted la verdad que se dedica a la corrupción no es extraño de que esto nos estuviera pasando. Los campesinos que te dieron el voto, que tanto te sirvieron porque hoy por hoy estás donde estás por muchos campesinos que desgraciadamente te dieron el voto. Pero en fin, no sabíamos lo que nos iba a pasar. Nuestros niños, nuestras mujeres embarazadas, hoy por hoy las tenés en la calle. Gracias señor presidente por ser tan corruptos. No nos merecemos. Nosotros como familia costarricenses, como este, sinceramente, se dice ser un país, no el de la paz. Pero ya vemos que no, porque eso no se practica, empezando por usted señor presidente. Además, los campesinos no nos merecemos migajas, porque últimamente después de que nos pasaron por encima a todo lo nuestro, ahora nos vienen ofreciendo de parte de Limas un suicidio de seis meses. Y después de seis meses que, señor presidente, en las rondas de la calle otra vez, no, definitivamente no nos merecemos migajas. Es más, no somos hormigas señor presidente, yo creo que somos costarricenses. Y somos campesinos, que nos merecemos vivir felices en nuestras tierras. Pero como usted está al lado de un terrateniente, legalmente ya ahí va la ruina y la destrucción para nosotros como campesinos. Y yo creo que nosotros necesitamos ser felices, pero con el presidente que tenemos hoy día no lo podemos lograr. Nosotros los campesinos y las campesinas, mujeres embarazadas y niños, le exigimos al presidente que por favor nos devuelvan las tierras para poder volver a ingresar a nuestras tierras, al cuadrante. Incluso le exigimos al presidente que nos demuestre que no es corrupto, en el sentido de que nos llegue hasta el fondo la investigación de dónde salió ese desalojo tan corrupto, tan injusto y tan tosco, porque esto no se vale con nosotros los campesinos. No nos lo merecemos. Y si usted, señor presidente, no quiere limpiar su imagen como corrupto que lo estamos acusando, entonces por favor demuéstrenos, llevar hasta el fondo la investigación de este corrupto desalojo que se ha llevado a los campesinos. Mi mensaje es, bueno, en primer lugar agradecimiento, mucho agradecimiento de corazón por todos los que han tenido la gentileza y la virtud de venirnos a ayudar, de solidarizarnos con nosotros. Hemos recibido muchas ayudas de instituciones, gracias a Dios, porque el pueblo está con nosotros. De hecho, ellos ven las injusticias que han estado haciendo. Y sí, esperamos que nos sigan ayudando para salir adelante, porque sin la ayuda de ustedes no lo podemos lograr. Todos unidos no lograremos el objetivo y no nos podrán vencer. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.